La experiencia Gateway Introducción Para describir la técnica del Instituto Monroe para lograr estados alterados de conciencia, la experiencia GAT-Y que implica la sincronización de los hemisferios cerebrales o MIS-GNC, la forma más efectiva de comenzar es perfilar brevemente los mecanismos básicos que subyacen. Hipnosis Según las teorías del psicólogo Ronald Stoney y los modelos de ingeniería biomédica de Isaac Bentov, la hipnosis es básicamente una técnica que permite el acceso directo al córtex sensorio-motor y los centros de placer, así como a las porciones cerebrales inferiores emocionales y los centros de placer asociados del lado derecho del cerebro humano tras el desengajement exitoso de la función de filtrado de estímulos del hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo del cerebro es el componente autocognitivo, verbal y de razonamiento lineal de la mente. Cumple la función de filtrar estímulos entrantes categorizándolos, evaluándolos y asignándoles significado antes de permitir el paso al hemisferio derecho de la mente. El hemisferio derecho, que funciona como el componente no crítico, holístico, no verbal y orientado a patrones del cerebro, parece aceptar lo que el hemisferio izquierdo le pasa sin cuestionarlo. En consecuencia, si el hemisferio izquierdo puede distraerse ya sea por aburrimiento o por reducción a un estado semisomnífero, los estímulos externos, incluidas las sugestiones hipnóticas, se permiten pasar sin desafíos al hemisferio derecho donde son aceptados y actuados directamente. El resultado puede implicar una reacción emocional que se origina en la región cerebral inferior, respuestas sensorio-motoras que requieren la participación del córtex, y así sucesivamente. Tanto el córtex sensorio como el motor de la porción cerebral derecha del cerebro contienen una secuencia de puntos conocidos como el homúnculo que corresponde a puntos en el cuerpo. La estimulación del área correspondiente en el córtex causa una respuesta intermedia en la porción asociada del cuerpo. En consecuencia, la inducción de la sugerencia de que la pierna izquierda está entumecida. Si llega al hemisferio derecho sin desafíos y se refiere al área apropiada del córtex sensorio, provocará una reacción eléctrica que inducirá la sensación de entumecimiento. De manera similar, la sugerencia de que la persona está experimentando una sensación general de felicidad y bienestar se referiría a los centros de placer apropiados ubicados en la porción cerebral inferior o en el córtex del hemisferio derecho, induciendo así la sensación sugerida de euforia. Finalmente, sugerencias como la que informa al sujeto hipnótico que disfruta de una concentración mejorada o de poderes de memoria, serían respondidas en el hemisferio derecho, accediendo a la capacidad de almacenamiento de información no utilizada, normalmente retenida como reserva como resultado de los procesos de selección y control del hemisferio izquierdo. Este aspecto será significativo en el contexto del proceso GAT-EY cuando se preste atención a examinar la forma en que la hipnosis puede ser utilizada para acelerar el progreso en las primeras etapas de la experiencia GAT-EY.